Damos la bienvenida al doctor José Astudillo, él es académico, profesor de la Universidad de Cuenca. Una de las noticias más trágicas sobre Ecuador, que de alguna manera confirma sospechas, pero que realmente estremece, es la que acaba de publicar un prestigioso diario británico, The Telegraph. Señala que Ecuador recluta a jóvenes y niños para convertirlos en traficantes y sicarios. Deberíamos decir, en Ecuador, pues se habla sobre la acción de mafias internacionales que se han asentado en el país. En este caso sería una mafia tristemente célebre, la mafia albanesa, la que habría encontrado a Ecuador como un importante, importantísimo eslabón en su cadena de exportación de cocaína. Esto es algo realmente grave y la mayor amenaza que podemos pensar para nuestra niñez y juventud. Muchísimas gracias a Gustavo por la entrevista y un saludo a todos quienes escuchan Antena 1, pues siempre ustedes preocupados por esta formación, diría yo esta formación, no solamente información, sino formación de un criterio importante en la colectividad. Creo yo que uno de los problemas más fuertes que está viviendo el mundo es el tema de la inseguridad. Junto con el cambio climático, pues la inseguridad en los países del mundo ha hecho que se implementen o que se organizen estas bandas pues delictivas para hacer de la inseguridad uno de los caldos de cultivo, pues hacer uno de los territorios fuertes también de negocio. Y esto es lo que preocupa, esto es lo que preocupa. De hecho, en el país hemos visto cómo se va incrementando una ola de delincuencia organizada, una ola también de sicariato, es decir, es el tema de la inseguridad, lo que hace que muchas bandas, que muchos grupos se organicen para hacer de eso una forma de vida, es decir, comienzan a ofrecer servicios. Hemos llegado a este nivel tan grave de que tengamos que contratar servicios para cuidarnos, para cuidarnos muchas veces de las mismas bandas que son las que estarían promoviéndose para robar, para atacar. Entonces, por ejemplo, el tema de las vacunas, pásenme tanto dinero para cuidarle, pero no es en otra cosa, sino para cuidarle de mí mismo, o sea, del propio grupo. Entonces, me parece gravísimo esta noticia y creo yo que no es una cosa nueva, pues es algo que ya se venía advirtiendo, es algo que ya se venía pues observando, porque la violencia se va convirtiendo en una forma de vida. Y hay un aspecto muy importante que usted como educador lo entiende perfectamente, son estos temas que tienen que ver con el liderazgo. Liderazgo que debe ser entendido sobre todo como un modelo, un modelo de ciudadano, alguien a quien emular, alguien a quien seguir. Y aquí en Ecuador desde hace algún tiempo vamos viendo que estos liderazgos van tomando ciertos estereotipos muy peligrosos, particularmente en ciertas zonas del país donde la situación se ha exacerbado. ¿En dónde el modelo ahora, el líder ahora, es el líder gansteril, que es sinónimo de poder, de dinero, de machismo exacerbado? Bueno, recordemos que ya en México, por ejemplo, no solamente es fruto de análisis sociológico, sino también es fruto ya de Hollywood. Las grandes películas de Hollywood, las telenovelas mexicanas ponen como prototipo que es lo que quiere ser un niño en muchas de las ciudades. El sueño de un niño es ser el jefe de la mafia. Es decir, ¿qué quiere ser de grande? Se le preguntan a muchos niños en esas ciudades donde existen feminicidios con altísimo nivel, la violencia, donde el narcotráfico se ha tomado la vida política. Esto también es gravísimo. Es decir, cuando el narcotráfico se institucionaliza en las personas, se toma la vida política, entonces comienza a implementarse en los países una forma de operar desde la violencia, ya no desde las propuestas políticas, sino desde la fuerza y desde la violencia. Entonces, creo yo que se están implementando también acá en el país, como bien lo dice usted, efectivamente unos patrones. ¿Qué es lo que se quiere finalmente ser frente a una crisis muy fuerte de empleo? ¿Sí? Crisis muy fuerte de empleo. Pues recordemos que en los años 90, en inicios del siglo XXI, en el año 2000, ¿qué es lo que quería ser un joven? Un coyote. Porque el coyote es el que consigue dinero, hace dinero, lleva a la gente, trafica con seres humanos. Entonces, muchos jóvenes, muchas personas, tanto en los pueblos como en las ciudades, tenían como un prototipo, como usted dice, como una forma de vida y como un liderazgo, ser un coyote. Es más, en el marco de los coyotes, había también un discurso que justificaba su acción. Pues bien, se hace un bien a la gente, decían, porque se hace llegar a Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el costo, el tráfico, la violencia, las violaciones que se cometen en el camino, en el paso, tanto a hombres como a mujeres? Nada. El favor está hacerle llegar al otro lado. Entonces, va adquiriendo también socialmente una especie de aceptación. Recordemos que esta forma de vida de un coyote era casi, casi aceptado en la sociedad, en la persona que hace llegar. Entonces, puede suceder exactamente igual con alguien que inicia una banda efectivamente criminal, una banda violenta, que entre comillas se hace respetar, que entre comillas hace justicia por manos propias, frente a una crisis institucional que está viviendo el país, porque ¿quién confía en las instituciones en este momento? Acabamos de ver efectivamente el gravísimo problema que ha tenido pues la policía como institución frente al feminicidio ocurrido con María Belén. ¿Qué es lo que la población comienza a buscar? Comienza a buscar servicios de alguien que pueda hacer justicia por sus propias manos. Entonces, esos temas que hemos venido conversando de desestabilización del país, de debilidad de las instituciones, de falta de gobernanza, de gobernabilidad, finalmente confluyen en que Ecuador se convierte en un espacio atractivo, un punto estratégico para las magias internacionales, tierra fértil para este tipo de malos propósitos y empiezan a afectar ciertos factores exógenos que no necesariamente tienen que ver con la idiosincrasia ecuatoriana. Ecuador se ha vuelto una pieza clave en el envío de drogas a Europa, pues se encuentra entre Colombia y Perú, dos grandes productores de cocaína en la región. Y el puerto de Guayaquil, esto lo dice el reportaje de The Telegraph, se ha convertido en un hub logístico para estos envíos ilegales, esto ratificado por un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos. Este es el tamaño del reto que estamos enfrentando. ¿Qué hacer como país? ¿Qué hacer como gobierno? Me parece que es urgente recuperar las instituciones y recuperar las instituciones no necesariamente desde la construcción. Recuerdo que en las noticias el presidente de la República propuso que hay que demoler la institución si es que se observaba y se tenía pues ya los informes finales del asesinato a María Belén. Entonces quería demoler la casa, la construcción de la policía, como si haciendo eso fueran a construir nuevas instituciones, una institución nueva. Tal vez entendió mal la frase del Evangelio cuando dice hay que poner vino nuevo en obras nuevas. que implica que hay que tener no solamente nuevas instituciones en construcción, sino nuevas instituciones donde existan personas diferentes. Yo creo que estamos en este momento obligados las instituciones educativas y también la familia como una de las instituciones donde se forman a las personas, todas las instituciones que tienen que ver con formación en un proceso efectivamente de recuperación de la confianza. Usted ya ha dicho, Gustavo, no va con nuestra idiosincrasia, que es una idiosincrasia más bien de un pueblo confiado, de un pueblo trabajador. de esto nos tienen, nos tenían, pues, en los países donde va la gente a trabajar. Es decir, somos personas honestas y trabajadoras. En muchos pueblos existen. Bienvenido a tal pueblo donde existen hombres y mujeres honestos. Eso tenemos que volver a hacerlo desde nuestros pequeños grupos, pero también como política pública. Hay que comenzar a hacer que en las instituciones se recupere la confianza, pero se recupere la confianza a través de una formación, una profunda formación. Creo que hay que volver a insistir en esto y en cambios, en transformaciones que realmente tengan que ver con una voluntad política. ¿Sí? Una voluntad política para cambiar. Si no lo hacemos pronto, nos van a ganar efectivamente los grupos que se están aprovechando de un país estratégico a nivel de relacionamiento con otros países. Es decir, tenemos una posición geográfica muy buena para que por aquí sea el tránsito de estas drogas, de estos materiales. Pero también es un país estratégico a nivel de personas, porque somos personas que no estamos efectivamente preparados para el nivel de violencia que se nos está viniendo. Tenemos que comenzar a preparar. Entre varias otras cifras, se conoce que Ecuador es el tercer país del mundo con más decomisos de cocaína. Es decir, que algo se hace. Pero se conoce también que aquí en Ecuador, y es una estadística aplicable prácticamente a cualquier país, de cada alijo, de cada detención que se hace de delincuentes y de exportaciones de drogas, de una que se logra hacer esto, nueve habrán pasado. Habrán pasado las fronteras y los controles. Se habla de que Guayaquil es un punto de envío clave en este eloducto albanés que se ha convertido en lo que lo consideran un último epicentro de la violencia relacionada con las drogas en el mundo. A ese punto ha llegado la situación. Un diario de la propia Albania señala que en Guayaquil existe una verdadera guerra entre carteles colombianos, mexicanos, albaneses y rusos compitiendo por el lucrativo mercado europeo. Esto pone realmente retos gigantescos para el país y toca a todos los ecuatorianos. Es importante efectivamente que consideremos estos datos. Cuando estamos hablando de que el país tiene un altísimo nivel de decomiso, estamos hablando de que es un país de tránsito. Y efectivamente después la pregunta es, ¿dónde está ese decomiso? ¿Dónde está ese decomiso? Realmente todo lo que se decomisa es quemado y todos los que son capturados efectivamente tienen unas penas, la justicia, los jueces de allí tienen que efectivamente hacer lo propio para poder hacer que la justicia y que en este país efectivamente se llegue a un momento de control. Una justicia, dicho sea, de paso amenazada. Una justicia amenazada, claro. Los jueces están en este momento pidiendo protección. Y hay un nivel altísimo de asesinatos y de muertes también en los jueces. Entonces creo yo que a nivel institucional en el país estamos viviendo un tema de emergencia en la justicia, pero en una justicia que tiene que efectivamente tener una posición firme, tener una posición firme y que debe hacer que estas detenciones, que estas detenciones, que hacer que todo lo que se observe sea efectivamente, transparentemente eliminar, recuperar, como le decía anteriormente, este nivel efectivo de confianza. El tráfico de drogas y las consecuencias que trae doctor Astudillo es quizá la principal arista, pero no es sino una arista de toda la criminalidad que ha subido en el país. Batimos récords ya de violencia contra la mujer, batimos récords de muertes violentas por cada 100.000 habitantes y las denuncias suben geométricamente de robo a personas, robos a domicilio, robos de vehículos, robos a unidades económicas, robo de bienes, accesorios, autopartes de vehículos. Una situación realmente un tanto caótica. Culminamos con una reflexión final, aprovechando quizá el hecho de que el presidente de la República y varios ministros han visitado el día de hoy en la ciudad de Cuenca. Uno de los problemas que habría que elevar efectivamente también a un alto riesgo es el tema de los feminicidios. Sí, tenemos el nivel de altismo de criminalidad, un nivel altismo también de incidencia del narcotráfico en la política. Yo creo que hay que hablar de este mismo sentido, un altísimo nivel de feminicidios. No dejar el feminicidio como un tema muy puntual, como algo que tiene que ver con un problema único o una cosa que se ha dado en la sociedad. Yo creo que hay que insistir en esto para que se tenga en cuenta también qué importante que es comenzar a tener en cuenta que en todos los niveles de violencia tenemos que poner orden. Hay que advertir a las autoridades, por ejemplo, que deben considerar el tema de la minería. El tema de la minería acarrea también niveles de violencia. Es decir, si se comienza con extracción de minería en Quimsacocha, en Río Blanco, ya han advertido los propios dirigentes de Río Blanco que está avanzando la minería artesanal. Y la minería artesanal avanza con altos niveles de violencia. Y frente a eso no hemos visto absolutamente una acción del Estado, de las autoridades también locales. tal vez están dejando que ese nivel de violencia sea el que promueva de tal manera que después se diga es importante que vaya a haber minería legal. Pero muchas veces dan a pensar que ese incremento de la violencia es un poco como a vista de ojos que no quieren poner atención allí. Entonces debemos, en todos esos niveles donde existen niveles de violencia, hacer que las autoridades pongan allí sus ojos porque tienen que ver con problemas sociales, con problemas ambientales y con problemas comunitarios. Bien. Queremos agradecerle por su presencia, doctor Astudillo. Muchas gracias. El doctor José Astudillo es profesor de la Universidad de Cuenta. Lo que estamos diciendo es que las deudas que tiene que pagar el Estado lo tenga que hacer con transferencia de acciones del sector petrolero, de la minería metálica y lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Y también, obviamente, del sector eléctrico, ¿no? El Estado tiene una deuda ahora que supera los 72 mil millones de dólares, no va a poder pagar estas obligaciones, ¿no? Y una deuda que en el año 2010 era de 8 mil 600 millones de dólares, ¿no? Y entonces, ¿de dónde va a pagar el Estado? O sea, si tiene una enorme iliquidez y además se ha ido endeudando por incumplimiento de las obligaciones y sacándose la plata de los afiliados, de los fondos de pensiones y de salud para atender otras prestaciones, violando lo que dispone el artículo 122 de la Ley de Seguridad Social. Eso no puede continuar así. Así que, por ese lado está la propuesta para que el Estado pueda, como digo, cumplir con sus obligaciones pagando la deuda al Seguro Social, que seguramente a diciembre de este año llegará a los 9 mil millones de dólares y aparte son los 9 mil millones de dólares que tiene invertido el Seguro Social en bonos del Estado. Gracias, licenciado Llanes, por habernos atendido. Gracias, me quedó, Gustavo. Un buen día. Pásenme. Licenciado Henry Llanes es asesor de los movimientos indígenas de la FENOCIN, concretamente en la Mesa de Focalización del Subsidio de los Combustibles, en la de Energía y Recursos Naturales y en la de Derechos Laborales. Gracias, licenciado Llanes.